Ahora primito póngale todas sus cositas Viva la fiesta criolla con todos sus recuntes Ven que entre mis brazos y entre tus caricias al claro de luna mujer Viviré dichoso y feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborrayos de luna se alumbran los dos Tendrán que pedir celos de tan puro amor Ven que entre mis brazos y entre tus caricias al claro de luna mujer Viviré dichoso y feliz porque siempre estoy junto a ti Y cuando la luna con sus alborrayos de luna se alumbran los dos Tendrán que pedir celos de tan puro amor La vida tan solo para mí trajo reen sufrir continuo mi bien Porque has sido tú, mi amor, la que vino a crear en mí Con esas palabras que gratas resuenan entre mis oídos Cual arruñadores con puyos de besos y palabras tierras de pasión voraz Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no aceptas mi amor, porque no comprendes mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir No seas malita, ven dime que sí Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no aceptas mi amor, porque no comprendes mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir No seas malita, ven dime que sí Oiga, oiga, ese es el golpe que a mí me gusta La vida tan solo para mí trajo reen sufrir continuo mi bien Porque has sido tú, mi amor, la que vino a crear en mí Con esas palabras que gratas resuenan entre mis oídos Cual arruñadores con puyos de besos y palabras tierras de pasión voraz Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no aceptas mi amor, porque no comprendes mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir No seas malita, ven dime que sí Vivo en este instante en afán continuo y eterno desde los vivien Porque no aceptas mi amor, porque no comprendes mi mal Piensa niña hermosa que con tu cariño nadie quiere conseguir No seas malita, ven dime que sí No seas malita, ven dime que sí